favorecida por la gran mayoría de partidos políticos. Bueno, en eso estamos, vamos a conversar con el politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Fernando Tuesta, para que nos comente. Primero, Fernando, como futbolero eximio que eres, tus comentarios sobre este polémico partido, antes de pasar a los otros partidos. Gracias, buenas noches. Bueno, por respeto al público, no voy a calificar a Bascuñán y lo que hizo hoy día. Mejor pasamos a los otros partidos, como tú dices. Pero, sí, bueno, pero como seguramente has visto el repaso de Lucho Trizano, claramente pues lo que ocurrió ya en esta segunda mitad deja muchísimo que desear, ¿verdad? Lamentable, simplemente. Hace tiempo que no veíamos un árbitro que inclina un partido de esa manera. Yo me acuerdo, claro, el árbitro famoso contra Perú fue Chichelef, pero allá en la clasificación para el Mundial del 70, y nunca hemos tenido un árbitro realmente tan sinvergüenza como este Bascuñán. Bueno, más allá de las evaluaciones puntuales, ojalá pues hiciera algo en términos de lo que al parecer pues es un evidente favoritismo hacia potencias futbolísticas, ¿no? Que se marca pues, ni bien comienzan las eliminatorias. Así que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla ese debate. Lamentable, efectivamente. Lamentable que solamente una alianza se haya inscrito. A ver, quienes estuvimos con la reforma política, justamente intentamos producir iniciativas que vayan a evitar lo que estamos viendo. Es decir, estamos delante de prácticamente 23 candidaturas presidenciales, 22 de partidos y una de alianzas de los partidos que tú acabas de señalar. Y esto no va a permitir o no va a ayudar a una mejor decisión, porque hay más que fraccionamiento, una dispersión de las candidaturas que tampoco va a disminuir en la medida en que las elecciones internas que eran otro filtro, ahora no tienen justamente este que hubiera permitido que el número de candidaturas se reduzca, ¿no? Entonces, para empezar, en relación a las alianzas, claro que había desincentivo, pues. Los desincentivos eran que mientras más partidos se incorporen en una alianza, el umbral de representación Ovaya crecía. De 5%, que es un solo partido, a 6%, que es dos partidos, y así sumando un 1% cada partido que se le sumaba, ¿no? Entonces, muchos partidos han convenido, han creído, porque este es un tema también de cómo mides tu fuerza electoral, ir solos. Porque además hay otro ingrediente. Ahora, una de las reglas que se va a dar inicio en esta próxima elección es que un partido, para que mantenga la inscripción, por un lado, y para que ingrese al Congreso esas dos situaciones, requiere no solamente que logre el 5% de los votos, sino logre 5 escaños. Antes era una de las dos, ahora tiene que ser las dos. Pero además, si un partido ingresa con una alianza, tiene que ganar algún escaño dentro de esa alianza, de lo contrario, también pierde la inscripción. Entonces, son una serie de medidas que felizmente se han incorporado, y que al final del resultado del 11 de abril, esperemos tener menos partidos. Sin embargo, todo parece indicar que una dispersión y un fraccionamiento en el Congreso se va a dar. Y eso definitivamente no son buenas noticias. Ayer hablábamos con Susel Paredes, a propósito de su inscripción en el partido morado, tratamos de sonsacarle algunos datos sobre su separación, entre comillas, de George Forsyth, que es el puntero en estas circunstancias. Lo hemos conversado ya antes. Parece él asentarse de alguna manera, como repito, en la punta de las encuestas, con este 20, 21%. Han aparecido otros nombres, digamos, novedosos en ese sentido, como el de Hernando de Soto, que me parece que tiene 5%, según la última encuesta de Datum. Pero Keiko Fujimori, de todas maneras, retiene, en medio de estas circunstancias, que son probablemente las más difíciles para el Fujimorismo, un 7%. Evidentemente, este eje del antifujimorismo ya no es aparentemente, digo evidentemente porque no sé lo que va a pasar más adelante, pero ya no sería el eje articulador de esta próxima campaña. ¿Cómo va a jugar esto? Hablábamos con algunos especialistas que decían, ahora vamos a tener que ubicar varios perfiles, de repente siete u ocho perfiles de votantes. Vas a tener realmente una campaña donde las redes van a tener un peso significativo, además por la pandemia. ¿Va a ser realmente una campaña tan distinta la que se viene? Ya es distinta, ¿no? Ya es distinta. En el Perú, además, dado la fragilidad muy alta de los partidos, muchos de ellos altamente personalistas, cada seis años se configuran nuevos y distintos escenarios. Los partidos no son los mismos, los candidatos rotan en un alto número, efectivamente, como tú lo has señalado, el eje ya no va a ser fujimorismo, antifujimorismo, por lo menos hasta ahora eso no parece que se va a volver a dar, y no está claro todavía. Y no está claro porque, en realidad, cada vez más el elector peruano no solamente está distanciado de la política, sino que una decisión de esta naturaleza, que todavía faltan, claro, varios meses, cerca de entre seis y siete meses, nos van a llevar a que su decisión sea cada vez más cercana a la fecha de la elección. ¿Qué factores van a jugar? Pues por ahora varios, ¿no? Uno de ellos ciertamente es cómo va a estar la pandemia en el verano y, digamos, cercano a abril. Porque si es que hay un rebrote y la gente siente que no es seguro ir a votar, el nivel de participación bajaría en un país donde ha sido relativamente alto, dado que hay voto obligatorio, estamos hablando alrededor del 80% aproximadamente, ojo en elecciones presidenciales. Entonces, una baja de la participación habría que ver en qué sectores se da y esos sectores, ¿a quiénes afectaría? Porque obviamente los partidos se asientan de acuerdo a una serie de circunstancias. Algunos son más urbanos, más limeños, otros quizás tienen un voto rural un poco más afianzado, unos más en el norte, otros en el sur. En fin. Y lo que tú acabas de decir, lo último, ya se ha dicho también, va a ser una campaña muy especial, como se están dando en países sobre todo en los últimos meses, en medio de la pandemia. Es decir, campañas muy centradas, claro, en redes sociales. Y si es así, digamos, las figuras más conocidas son las que van a sacar, obviamente, ventaja, ¿no? Y una figura como George Forsyth saca adelante, por ahora, esa ventaja, que por cierto, en el Perú, eso no es definitivo. Keiko Fujimori fue casi dos años en primer lugar en los sondeos de opinión, de intención de voto, y fue creo la última semana donde perdió ese primer lugar y perdió la opinión. Entonces, el nivel de incertidumbre en el Perú siempre es alto a pesar de que un candidato pueda sacar una ventaja en un tramo inicial de la campaña. Bien, Fernando, vamos a ir a una pausa para regresar contigo, pero bueno, hay incluso pedidos al Jurado Nacional de Elecciones para ampliar el plazo para esta solicitud de inscripción de alianzas. ¿Podría darse? Eso ya está descartado. ¿Puede en algún momento alterarse el cronograma electoral tan apretado que tenemos? Volvemos después de la pausa.